Vamos a tirar, no digo un tentativo, pero lo que pensamos nosotros podría ser una oncena titular de Peñarol. Está claro que el equipo no se sabe. Es más, te digo, yo no sé si a esta altura, por lo menos hasta las últimas horas, ayer no había parado equipo. Había hecho mucho trabajo reducido, que creo que era necesario. Pará, mientras digo esto pienso, Nacional entrenó ayer en doble horario. Sí, de mañana y por la tarde hizo fútbol. Hizo fútbol, exactamente. En el parque central. Bien, Di Amore va a estar en el arco, confirmado. Lateral derecho, el Vasquito, Milán. Sí. Bien, zagueros centrales. Uno es Coelho. Seguro. Bien, el otro es Herrero Madruga, si utiliza zagueros naturales en ese puesto. Bien, por la izquierda es o Lucas Hernández o Derritis. Bueno, Derritis, creo que no está en la convocatoria. Fíjate, la convocatoria para mí no está Derritis. Sí, ahí va Lucas Hernández. Fíjate, vamos a dar los que están convocados. Ahora después queremos la oncena. Pero decime si está Derritis o no, yo creo que no está Derritis. No está Derritis. Entonces Lucas Hernández. Lucas Hernández. Bien. Mitad de la cancha. ¿Damien García? Damien García. Ignacio Sosa. Para mí juega Cristóforo. Para mí no juega Cristóforo. Para mí va a cabeza Rodríguez con García y ahí hay que ver el tercer volante. Bien, pará. Pero bueno, también que lo digamos. Cristóforo, Sosa, Damien García. Cabecita Rodríguez. Sí. Sí. Y después hay que ver cómo arma arriba. Reitero, para mí no va Cristóforo. Para mí va Damien García y Nacho Sosa. Con el cabecita Rodríguez. Sí, hay que ver además qué estructura usa Aguirre, ¿no? Si usa un 4-4-2, un 4-2-3-1. Mira, puede ser un 4-4-2, puede ser un 4-2-1 o 4-3-3. ¿Cuál es el tema? Que si él utiliza un 4-2-3-1, ese 2, ¿por qué existe? Para ayudar a los agueros centrales, sobre todo Herrera. Si es que termina siendo titular o eventualmente Madruga. Si fuera naturalmente un equipo más o menos ya consolidado, para mí iba a ser un 4-3-3. Y en ese 3 de la mitad de la cancha, para mí de 10 el cabecita Rodríguez, de 8 Sosa y de 5 Damien García. ¿Me explico? Y arriba, hay que ver qué pone. Arezzo Seguro. Sí. Y después hay que ver si va Cepillo González. Y hay que ver si va Neris. Por la forma de Aguirre, yo creo que Spiri González le podría dar ahí un juego por banda. Como hacía Lolo, por ejemplo, en 2011. Claro, claro. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que, digo, es mucho de usar la banda y los punteros. Sí. Ahí de repente donde podemos tener... La duda es, uno de los agueros centrales, y la duda va a terminar siendo cómo arriba utiliza o no alguno de los extremos. Para mí pone a Arezzo y a Neris, dos puntas. Para mí es un 4-4-2. Puede ser también. Para mí es un 4-4-2. Puede ser un 4-4-2, exactamente. ¿Y por delante del vasquito quién? No veo quién pueda jugar por ese sector por derecha. Y Spiri González vuelve a Mallada. Bueno, pará, y lo tengo que Mallada vuelve. El tema de Mallada es, vuelve. Ahora, ¿cuánto hace que Mallada no tiene 90 minutos? Contra River se lesionó. Pero por eso, ¿cuánto hace que no tenía ya 90 minutos? Sí, sí, ha jugado poco. Sí, sí, venía sin jugar. O sea, en el 4-4-2 la opción puede ser Mallada. La otra opción puede ser que juegue Spiri González por derecha. No tiene a Valentín, que no está Valentín, no está Rack, no está Menose, no está Maxi Oliveira. Y no está Belén Hernández. Y no está Belén Hernández. Otra cosa, al final no podemos decir, la verdad. Por lo menos, otra información no tenemos. Sí, el otro que probó Pillo en la semana, me dijeron, fue Mansilla por el sector izquierdo. Pero ahí hay que ver, insisto, en el sistema. Va a ser clave, eso va a depender del sistema que use el entrenador. Está bien, Aguirre asumió el miércoles. Sí. Miércoles. Primer entrenamiento el miércoles, segundo jueves. Miércoles de tarde, jueves, sí. Y hoy juega. Entonces, cuando me dicen, paró a Mansilla, pero le habrá parado en un trabajo reducido. Sí, sí. ¿Cuánto fútbol pudo haber hecho Aguirre? Aguirre, para mí, lo que hace es trabajo reducido, trabajar por zona, para tratar de sacarle el mejor rédito al entrenamiento. ¿Y entrenamiento exigente cuándo tuvo? El miércoles, quizás. Que fue el primero, creo. No, porque ayer no podés tener un entrenamiento exigente. O juegas hoy. O juegas hoy. Exacto. Por lo menos de carga. Exacto. Por lo menos de cargas. Exacto. Y hoy no para nada, porque hoy concentra para la noche. Así que bueno. Ya está concentrado de la noche. Ya está concentrado de la noche. Exactamente. Bueno, acá me pone un buen amigo. Piso, 4-4-2. Peñarol. Peñarol. Pará, que me está escribiendo. Cabecita Rodríguez. ¿Sí? Sí, bien. Y Damián García. Casi seguro doble 5. Con lo cual bajaría unos metros de cabecita. Después. No descarten. No descarten. Mayada, Camilo Mayada, lateral por la derecha. Lateral. Y si Mayada va lateral por la derecha, en el 4-4-2, por delante de Mayada, factiblemente Espíritu y González. Con lo cual no iría, lo ha escrito que regarás. Claro. Ni Milanz. Ni Milanz. Arriba, Neri y Arezzo. Habría que ver quién hace de punta por la izquierda, en ese 4-4-2. Si esto fuera así como me dice un buen amigo, que tiene data de la interna. Sería de Amores en el arco. Camilo Mayada por derecha. Hay que ver si Herrera o Madruga. Con Coelho y Lucas Hernández por izquierda. En el doble 5, como decíamos, el Cabecita Rodríguez con Damián García. Por derecha, Espíritu y González. Hay que ver quién iría por izquierda. ¿No tiene izquierda Peñarol? Mancilla. Mancilla. El único. Mancilla. Y arriba, Arezzo y Neris. En principio, sin confirmar ni mucho menos, una información de un buen amigo que está muy bien aspectado. Peñarol para el fin de semana. Mejor dicho, Peñarol para el día de hoy. Un dato más. Arezzo no le pudo convertir los goles todavía a Plaza Colonia. Liverpool y Plaza son los únicos dos equipos que Arezzo no le convirtió de campeonato uruguayo. Jugando en River o jugando en Peñarol. Bueno, Plaza es uno de ellos. Con Liverpool ya jugó. Por primera vez jugó porque no había jugado con Peñarol. Sí había jugado con River. Esta vez la apertura estuvo en la selección uruguaya y no pudo jugar. Jugó con Liverpool, perdió 1 a 0. Y a Plaza Colonia es el otro equipo que no le pudo convertir Matías Sález. Juega a primera hora hoy Cerro-Liverpool en el Trócoli. Si hoy gana el equipo de Cerro, va a descender Plaza Colonia. Sí, automáticamente desciende, no alcanza. Exacto, antes de salir a la cancha de campeonato del siglo y Plaza ya puede estar descendido. Exactamente. Depende si Cerro le gana a Liverpool, veremos qué sucede. ¡Gracias! ¡Gracias!